Misionero, Misionero, Mensajero del Amor Misionero, Misionero, Misionero del Amor Misionero, Misionero del Amor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el Padre José Raya, de nuevo muchísimas gracias. De polvo a polvo resuelve su nombre, Madre del Perpetuo Socorro, Madre de todo Puerto Rico y de toda la humanidad. Muy buenas noches, amados televidentes de Venezuela Radio Hoy de Salinas, Puerto Rico. Desde la Iglesia Católica de San Antonio de Guadalupe, en Poyama. Los misioneros predispiristas les presentan la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro, reuniéndonos aquí en la Iglesia, con ustedes en el santuario de su hogar, o tal vez en su cama o en un hospital. Por diariamente les invitamos a dejar sus tareas y cuidados del día, a tomar la novena del Perpetuo Socorro, elevando las mentes y el corazón al Señor, participa en esta media hora de devoción a Jesucristo y a su Santísima Madre. Oh Madre del Perpetuo Socorro, aquí tienes a un miserable pecador que a ti acude, que en ti confía. Madre de misericordia, ten piedad de mí. Oigo que todos te llaman refugio y esperanza de los pecadores. Sé pues el refugio y la esperanza mía. Socorreme por amor de Jesucristo. Tiende la mano a un miserable caído que a ti se incumide y se consagra por tu siervo perpetuo. Bendigo de gracias a Dios que por su misericordia me has concedido esta confianza en ti que yo miro como una prenda de mi salvación. Hoy feliz de mí, en el tiempo pasado, he caído en la culpa de no haber acudido a ti. Y tengo por cierto que si a ti me encomiendo, me ayudarás y sabré victorioso. Pero este es mi temor, que en las ocasiones de pecar, deje de llamarte y me ayuda y así me pierda. Concédeme pues esta gracia que ardientemente te pido. Alcánzame que en los asaltos de mi infierno, recurra a ti diciendo, María, ayúdame. Virgen del Perpetuo Socorro, no permitas que pierda a mi Dios. Virgen del Perpetuo Socorro, mi corazón rebosa de confianza en ti a causa de este nombre que llevas. He me pues a tus pies. Vengo a manifestarte todas las necesidades, así de mi vida como las de mi muerte. Vengo a implorar como remedio a tanta miseria tu maternal socorro. Dígnate, oh Madre mía, escuchar compasiva y sumir de súplicas. Oh Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre me inspira confianza. Madre del Amor, ven en mi socorro. En el momento peligroso de la tentación, para que yo resista. Madre del Amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de pecar, para que vuelva a levantarme. Madre del Amor, ven en mi socorro. Segunda lazo con esto me encadena al servicio del demonio, para romperlo. Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra las atracciones del mundo, las compañías peligrosas y los libros nocivos. Madre del Amor, ven en mi socorro. Y vivo en la tibieza, para reanimarme. Madre del Amor, ven en mi socorro. En la decepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana. Madre del Amor, ven en mi socorro. Contra mi propia inconstancia y para perseverar hasta el fin. Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que te ame, te sirva y te invoque siempre. Madre del Amor, ven en mi socorro. Para que lleve al prójimo a amarte, a sentirte y a invocarte. Madre del Amor, ven en mi socorro. O María, hasta el último suspiro. Madre del Amor, ven en mi socorro. Madre del Amor, ven en mi socorro. ¡Gracias! 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 Algunas personas dicen que ellas no necesitan de la Virgen María. Que solamente Jesús es importante. ¿Qué les contestamos a esas personas? Yo resumiendo para su consideración que Jesucristo necesitó de la Virgen María y Jesucristo vale mucho más que esas personas. Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que lo trajera al mundo. Para que lo alimentara con sus senos. Lo cuidara los primeros años. Lo peinara y le diera de comer. Y lo enseñara a educar y educara como toda madre a su hijo. Ella cuidó a Jesús cuando se enfermaba y lo atendía. Jesucristo si necesitó de la Virgen María. Y nosotros orgullosos vamos a decir que no necesitamos de ella. Está muy claro que los apóstoles necesitaron de la Virgen María. Ella los acompañaba y los consolaba en sus reuniones. Después de la muerte de Jesús. La Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María la Madre de Jesús. Lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Y podemos estar seguros que nos graban y consultaban como la más buena y querida de las madres y la más sabia de las consejeras. Y los apóstoles valían más que nosotros. Los grandes santos y santas sí necesitaron de la Virgen María. Basta leer la biografía de cualquiera de los santos o santas que más fama ha tenido en la Iglesia. Y se verá que siempre buscaron y obtuvieron el apoyo poderoso de la Madre de Dios. Por ejemplo, San Bernardo, una persona muy famosa del siglo XII, decía. Sí, jamás se ha oído decir que alguno haya invocado a la Madre de Dios y haya sido abandonado por ella. Por eso, humildemente, de oro, con fe y confianza. San Alfonso María del Iborio, el fundador de los prisioneros redentoristas que dirigimos esta parroquia en donde se origina esta novena en honor a nuestra Madre del perpetuo socorro exclamada. A quien Dios quiere hacer santo, lo hace devoto de la Virgen María. El santo Jura de Ars decía, es tanto y tanto que la Virgen me ha regalado de sus tesoros, que ya debe estar vacía su despensa, si su hijo no fuera el infinito Dios. Santo Domingo sabio, el primer estudiante declarado santo por la Iglesia Católica, murió cuando iba a cumplir 15 años de edad. Después de su muerte, se aparece a San Juan Bosco y le dice. Lo que más le consoló a la hora de la muerte fue la presencia de la Madre de Dios. Aconsejen a todos que recen mucho a la Virgen María. Si estos grandes hombres y mujeres necesitaron de la Virgen María y así lo expresaron, ¿acaso somos nosotros más que ellos y ellas? Ojalá que nosotros todos podamos desarrollar una devoción firme, filial y profunda a la Virgen María. Ojalá que esa devoción nos lleve a amar a Jesús como ella lo ama y amar a la Virgen María como Jesús la ama. Ustedes pueden estar seguros y seguras que Jesús no siente celo del amor que le podamos dar a su querida Madre. Muy al contrario. ¿Qué buen hijo no se alegra cuando ve que a su madre se le rinde o no? Me dirijo ahora a nuestros y nuestras radio oyentes, radio escuchas, especialmente a las personas que se encuentran limitadas a una cama, a una silla de ruedas. Pídanle mucho a la Virgen María que en estos momentos ella sea realmente su perpetuo socorro. Pídanle que así como ella cuidó de Jesús y de San José cuando se enfermaba, que les presente a ustedes a Jesús, que ella sea su consuelo. Pídanle que así como ella sea siempre su perpetuo. Pídanle que así como ella se encuentran limitadas a una cama, a una silla de ruedas. La pared se queda, luego los míos son los que te abren el sur. La pared es un reburo, con tu vuelvedora, que en el pleno vivo, no lo asaltimos. La pared es un reburo, con tu vuelvo inapagable, que en el pleno vivo, la pared se queda, luego los míos son los que te abren el sur. La oración que salva por todos, les invito desde sus hogares a unirse a esta oración, a la Virgen María. Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, has querido tomar el locísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro. Yo te suplico me socorras, en todo tiempo y en todo lugar, en mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en el trance de la muerte. Concébeme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti, porque estoy cierto de que, si soy fiel en evocarte, tú serás fiel en socorrerme. Obtenme, pues, esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarte sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que, por la virtud de esta súplica constante, obtenga tu perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendícenos, oh tierna y cuidadosa Madre, ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte, así sea. En estos momentos les invito a que juntos pensemos una década de Rosario, cada cual que piense su intención que desea incluir en esta década a la Virgen María. Entre ellas vamos a incluir la paz del mundo, siguiendo su deseo de la Virgen, que siempre pidamos por esa intención. Un aumento de vocaciones a la vida consagrada. Pedimos por los hogares que están pasando un momento difícil. Pedimos también por nuestros enfermos. Pedimos por la protección del Señor y su Madre sobre todos los hogares habitados en esta época duracadas. Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de su voluntad la tierra como en el cielo. La cruzó en nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos sorprenden. No nos desca en la tentación, librando a nuestro pan. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Oremos. Señor Jesucristo que nos dice a tu Madre Santísima, para que con el título y signo de la Madre del Perpetuo Socorro la venerásemos. Te suplicamos que los que imploran con frecuencia su maternal favor, merezcan participar constantemente de los frutos de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oración rezada por todos. Dios, seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi Madre y mi vida. Amén. Para presentar a nuestra Madre del Perpetuo Socorro las intenciones de las siguientes personas. Cándi Pérez y familia, Gloria María Torres Ortiz, Virginia Ortiz y Dove Miel, Felipe Miranda Esparra de Junito, Lidia Rodríguez, Gloria Rivera y familia, José Ortiz por todos los cuidadores, Pastor Alicia Sánchez, Damaris de Arecha Cora y familia, Por la Paz del Mundo, Milagritos Lebrón, por todos los sacerdotes, Eli Cruz Ortiz, Mirna Cruz Cádiz y familia, Marcos Madural, Ineri Rodríguez, José M. y Eva Santiago e hijos, Jorge Figueroa, Juana Valentín, María Delia Vázquez y familia, Sotero Torres de Jesús, Valentina Amaro Santiago, Victoria Sosa, Luis Torres y Elsa de Barranca, Manuel Luis Rodríguez, Providencia Vázquez, Naida Santel y José Díaz Rivera, Carmelo López y esposa, María y Jorge Luis Marrero, Noemí Eduardo, Chario Ortiz, y por la salud de Petra Rivera, viudo de Marrero, Gabriela Sofía e Isabel, Ariel Belmonte, Ramona López, Faustino Berti Wanda Ruiz, Carmen Luz Ortiz Rivera, Ramón González Colón y hermana, María Luisa Vázquez Vázquez y familia, familia Colón Rodríguez, Heriberto Carraquillo y esposa, Carmen Socorro Franco Rivera, Alba Iris Colón, familia Velázquez Rodríguez, Ángel Gau Vázquez, Celci Campos y Lucy Torres Cora, Inet y Angie Gau, Irma Lede de Santa Isabel, María Meléndez de Jesús, Francisco Campos, Ana y Ana Iris Morales, Aida y Héctor, Tati Hernández, Andrea y Yesenia Cruz, Norma Valentín, José A. Acosta de Ponce, Carmen Iris García, Jorge A. Rivera y Ángel L. García, por los enfermos del COVID-19, familia Campos Cora, por todo el personal que trabaja en los hospitales, por la salud de la familia Cintrón Cortí, María L. Vázquez y familia, Esther Soto, Don Gabriel, Fela Inguet, por la salud de Yanitza Bernier, Joan Rosalí, familia Félix Ortiz y Héctor Félix Ortiz, familia Torre Félix, Juan Iaida de Armas, Carmen M. Santiago Alvarado, María Socorro Vázquez, Juan Martínez, Ana M. Vázquez de Olimpo, Ana Luisa Rosario Ortiz, José Lebrón y Luzmierna Colomba, Aure Adones, Leila Vega Carati, familia Morales Noqueras, familia Quiñones Morales, por la salud de Severa Cortí, Roberto Arroyo y Lidia Santiago y familia, Teodora Bernier, familia de la Cruz Olivieri, Carmen y Edwin, Francisco Roque de Salinas, Lucas Texidor Gómez, Francisco Torres Cruz, Nieves Vázquez Suren, Julio Ramos Barbosa, por la salud de Héctor Figueroa Anaya, Néstor Figueroa Anaya, favor concedido a María Giri Vázquez, Suren y familia, por la salud de Luis Manuel Rivera Rivera, Aníbal Gladys Rivera, Gilberto Villegas Gau, Rafael Ramírez, familia Sanabria Vázquez de Arroyo, familia Ortiz Ortiz, familia Ortiz Vázquez, Sonia Vázquez y familia, familia Berrío Rosario y por la salud de José Luis Cruz. También oramos por las intenciones de nuestro padre provincial y nuestro obispo, padre obispo Rubén Antonio. Quisiera agregar esa lista, Sorrigia Vera, una mona salesiana, y la hermana mía en Santo Domingo, que está bastante dedicada de salud. Le pedimos a la hermana del perfecto socorro, que ella presente todas esas personas, y los nombres hemos mencionado a Jesús. Con mediación de nuestra vida, madre del perfecto socorro. Le digo a la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, sobre todos los aquí presentes, nuestros gallegentes, tus familiares y amigos, y sobre todos los que han pedido nuestras oraciones. Pedimos también la bendición del Señor por la intercesión de su querida madre, sobre todos los enfermos, cuyos dones hemos leído, pidiendo a ella que estuvo presente, y que asistió en las enfermedades de Jesús y de San José, que presente a esta persona ante su Hijo Jesús. Pedimos por los que cuidan de ellos, por los que están a punto de morir, especialmente por aquellos que rehusen hacer su paso a Dios, para que las vígenes consigan del Hijo la gracia necesaria para perseverar al Hijo. Pedimos también la bendición del perfecto socorro, sobre el mundo entero, para que a mí le guste unión entre esposos, entre madres ellos y entre hermanos, por nuestra juventud, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra isla. Pedimos especialmente la protección de Jesús y su madre, sobre todo sus hogares habitados, especialmente en esta época de la cárcel. También ponemos ante ella y pedimos que intercedan contigo con respecto a las violencias que se están dando en Puerto Rico, en los hogares, y en otras partes del mundo. Por la bendición, nuestra madre del perpetuo socorro, que Dios les bendiga siempre, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos radiovivientes y devotos de María, así terminamos otra transmisión de la dovena en honor a nuestra madre del perpetuo socorro. Habiendo pasado esta inolvidable media hora con la Santísima Virgen, en compañía de su divino Hijo, Jesucristo, así, semana tras semana, tratamos de hacer nuestra pequeña parte, para que el nombre del perpetuo socorro resuene de polo a polo. Y ustedes, amables oyentes, devotos de la Virgen María, no dejen de sintonizar este programa. Si todavía no saben las oraciones de la novena del perpetuo socorro, pueden conseguir una copia mandando una carta a esta dirección, la novena del perpetuo socorro, Padres Predentoristas, apartado 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785-2820. Si han recibido un favor de mano de la Virgen, hagan que el mundo lo sepa escribiéndonos. Mientras tanto, sigan acudiendo a la Virgen en todas sus necesidades espirituales y materiales. Sigan viviendo sin miedo y sin desesperación, porque en ella tenemos una Madre, nuestra protectora y defensora, en cada momento. Y no parten de sintonizar este programa cada miércoles a la misma hora por la misma estación Radio Hoy, Salinas, Puerto Rico. A la vez, deseamos agradecer su ayuda para sufragar los cascos de esta novena ignor a nuestra Madre del perpetuo socorro. Buenas noches. Buenas noches. Salinas, Puerto Rico. Si eres Madre del Perpetuo, eres Madre del Perpetuo, eres Madre del Perpetuo, eres Madre del Perpetuo, Madre del Perpetuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!